Nacheli Salazar es una leonesa de corazón que desde hace ocho años ha transformado la vida de las personas que toca a través de su fundación. Nacheli nació en la Ciudad de México en 1975. Formó su familia en Aguascalientes al lado de su esposo Raúl Daniel Díaz Bretón, con quien procreó cuatro hijos, Ryan Atzin, Daniela Taína, Yerick Daniel y Jana Paulina. En el 2008, su vida dio un vuelco total cuando a Daniela, una de sus hijas, le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, cuando apenas tenía cuatro años de edad. La familia no se dejó vencer y comenzaron un largo camino para atender el tratamiento de la niña. Los médicos y atenciones especializadas estaban en León, por lo que Nacheli tenía que viajar constantemente a esta ciudad y permanecer por largos periodos de tiempo. Al vivir de primera mano la falta de apoyos y contención emocional para familiares de pacientes que viven alguna situación similar a la de ella, decidió fundar en mayo del 2015 la Asociación de Lucha contra el Cáncer de los Niños, ALUCA. Han sido 15 años de trabajo comprometido con la niñez a través del amor, respeto, unión, empatía y transparencia para los niños guerreros y sus familias. A lo largo de estos años han podido tocar la vida de por lo menos 1,400 niñas y niños, no solo de León, sino de toda la región e incluso de otros estados como Aguascalientes. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva. Noti3 Gracias por ver el video.